hola amigos de youtube el día de hoy les traigo el que me pareció el uso del redmi 9c durante 48 horas realmente me sorprendió la duración de la batería es muy muy larga también me gustó el uso de la cámara de hecho estoy grabando con la cámara del teléfono pero también la cámara la del macro aquí por aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo se ve ahí pueden apreciar cómo se ve la foto de que tomé el chile de chile le tomé la foto a una hoja también trae una función que es como de halo en el cual te enfoca un pedacito y te desenfoca todo alrededor yo les puedo decir del teléfono por su pantalla bastante amplia tiene tiene una opción para que el noche no se vea le pone en negrito y la pone al lado en color negro para que se oculte y eso hace como que estupada ya fuera un poco más más pequeña hacia lo alto en comparación con el redmi note 9 es 2 milímetros más angosto pero sigue siendo de la diagonal a la misma distancia una cosa que no me agradó fue que no tiene la opción para las aplicaciones duales si tú sueles usar dos sims con dos whatsapps o dos sí dos watts por ejemplo dos números de watts no vas a poder tendrías que bajarte una aplicación aparte para que puedas tener las dos aplicaciones que me gustó a bueno una carga completa de su batería de 17 por ciento al 98 por ciento fue de dos horas y 10 minutos así que ya no es necesario que lo dejen toda la noche cargando con el cargador que trae pueden cargarlo en dos horas y ya está al 100 por ciento les recomiendo una vez más que no se esperen a que llegue al cero al cero para cargarla normalmente cuando llega al 20 te avisa normalmente a ese porcentaje debes de cargar el teléfono y nunca dejes que llegue al cien por ciento bueno a menos de que ese día vayas a estar en la calle y no tengas este cargador si cárgalo al cien por ciento pero no te recomiendo que lo uses todos los días siempre al cien por ciento qué más puedo decir como les había dicho su cargador es el de la versión europea que es así redondito por eso que viene con su con su adaptador para la versión para nuestros contactos estuve usando las aplicaciones y si lo nota un poquito o tal vez más más lento en cuanto a el note 9 pero obvio estamos comparando un procesador son diferentes procesadores y la memoria ram no uno tiene dos y cuatro aunque si lo comparo con mi teléfono el el de batalla con este son iguales eso es de por sí ya un poquito lento y para abrir todo y eso pero ya estaba acostumbrado tiene desbloqueo facial igual que el note 9 su lector de huellas y las cámaras y todo eso son iguales iguales que otras cosas ya pues es un teléfono que te puede ayudar en tu día a día para hacer estas tareas para para mensaje a para el whatsapp para el face sin problemas lo puedes usar y por el precio digo bastante bueno que no le puedes pedir más no lo recomiendo y pues a no trae audífonos pero si trae la entrada para los audífonos ya con su carcasa casi no se calienta así que bueno no sientes el calor pero bueno a mejor ahorita grabando el vídeo a lo mejor si se siente un poco más caliente no pero no siempre estás grabando vídeos siempre 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 lo que eso sí te recomiendo si vas a tomar fotos tómalos en el modo macro si vas a tomar selfies tómalas en el modo retrato perdón en el modo retrato para que salgas muy bien te quita las imperfecciones de la cara y todo eso te hace una persona muy guapa también aquí te voy a dejar unas fotos del modo retrato para que las puedas ver también trae el modo profesional en la cámara y puedes jugar con las características pero igual como él nos decía yo en el en el note 9 yo no me meto a eso yo nada más lo pongo en automático y listo no pero ya si quieres un poquito más profesional el teléfono te da la opción de poner más ser más profesional tiene para dos sims y aparte una micro sd así que puedes comprarlo sin problemas te lo recomiendo tu amigo y soporte te lo recomienda nos vemos hasta el siguiente vídeo suscríbete